Vamos a enlazar con las hermanas García, quienes a través de un concierto vía Zoom van a buscar ayuda para los damnificados, pero también es una forma de dar un abrazo virtual ante esta tragedia. Así que, saludo con mucho gusto a Celia y a Laura. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contentas y agradecidas por este espacio. Al contrario, chicas, ustedes son dos grandes representantes del bolero femenino, pero a ver, cuéntenme, ¿cuál es el lazo que tienen con Acapulco y por qué decidieron hacer este abrazo virtual, por así decirlo, para los damnificados? Nosotras somos de Ometepe, Guerrero. Acapulco está a tres horas. Entonces, somos hermanos. Somos paisanos. Somos costeñas del estado de Guerrero. Entonces, nos estamos sintiendo mal por todo lo que estamos enterándonos que está pasando, porque obviamente tenemos familiares y amigos viviendo en Acapulco, y entonces estamos enteradas de lo más real que está sucediendo. Entonces, por eso queremos abrazar virtualmente a nuestros amigos, a nuestros paisanos, por medio de un concierto, por medio de YouTube y de Facebook. A ver, cuéntenme, ¿cómo va a ser la dinámica, Laura y Celia? Va a ser el martes, 14. Mañana. A las 8 de la noche. Sí, va a ser por medio de nuestras cuentas de YouTube y de Facebook. Nos pueden encontrar como las Hermanas García, Boleros de la Costa Chica en Facebook, y las Hermanas García en YouTube. Y pues vamos a estar poniendo ahí una cuenta a la que la gente que ve el concierto puede donar para llevar esas donaciones o convertirlas en cosas que necesiten la gente que fue afectada. Esto por medio de una organización que se llama Mano Amiga de la Costa Chica, 100% honesta, conformada por mujeres afro. Y pues elegimos esta organización porque están en el pueblo. Entonces, ellas conocen realmente las necesidades de las personas allá, y confiamos plenamente en que van a llevar los recursos que necesiten. Claro. Laura, Celia, ¿qué otros invitados van a tener en este concierto virtual? Somos también de... Voy a platicar un poquito que el concepto era un fandango costeño, pero como pasó esto de Acapulco, vimos que no era justo, porque un fandango se conoce como una fiesta aquí. Entonces lo cambiamos como somos de la costa. Entonces tenemos invitados, tenemos un saxofón, un bajo sexto, y otras invitadas más. Sí, una saxofonista también, que también toca la guitarra, un requintista, todos somos costeños. Eso es lo padre del concierto. Y pues todos estamos, todos nos unimos para abrazar de la manera en la que podemos, que es por medio de la música, y a todas las personas que lo están pasando mal. Hay una persona, de hecho, que es de la costa, pero de California, y dice, pues, no soy costeña de su lado, pero yo igual me siento costeña y quiero apoyar con lo que hago. Entonces ella también se unió al concierto. Muy bien. Laura, Celia, les agradezco esta comunicación, y pues estaremos ahí al pendiente de este abrazo virtual al que han convocado para el día de mañana. Muchísimas gracias. Esperamos que puedan vernos y pues que nuestros paisanos cuenten con su apoyo. Les agradecemos. En Facebook, como las hermanas García Bolero de la Costa Chica, y en YouTube, como las hermanas García, ahí pueden ver el concierto. A las 8 de la noche. Mañana. Muchas gracias por el espacio. Gracias, chicas. Oigan, pues ahí está el llamado de estas dos chavitas. Tienen no más de 20 años y están haciendo algo por los acapulqueños, así que ya después de este llamado no nos queda más que asistir, obviamente, al concierto virtual, pero sobre todo, seguir donando. Gracias.